Queríamos hablar con ellos a propósito de la resolución de un juicio por jurados, un jurado popular que determinó que el doctor Villar Cataldo no es culpable de los hechos ocurridos en agosto del 2016, donde él mató a un delincuente. Bueno, antes que nada quiero saludarlo al doctor Villar Cataldo, gracias por haber venido y Diego Spigel, su abogado, gracias a ambos por estar aquí. Sebastián, venís cubriendo el tema desde el comienzo. Sí, sí, vengo cubriendo el tema, todos los días estuvimos en la audiencia, sigue siendo para nosotros y para la gente en general una gran experiencia el juicio por jurado, seguramente también para el abogado. Y bueno, ya de entrada hay que decir esto de cómo terminó, obviamente, no culpable, absuelto, ya terminó la vida judicial para Villar Cataldo. No hay apelación, después lo vamos a explicar, pero también es una decisión que tal vez generó polémica o despertó la discusión. Finalmente, ¿tendría que haber sido absuelto o en realidad podría haber sido condenado por dos o tres años a prisión, en suspenso, por el exceso en la legítima defensa? Bueno, la verdad que todavía la gente sigue opinando. Claro, hay opiniones divididas. Voy a reproducir una de Carolina Píparo, que también fue víctima de la inseguridad. Creo que estuvo en el juicio también y si no estuvo, estuvo atentamente siguiéndolo. Y ella lo que dijo fue, que es una de las opiniones que se escuchan, que reinó el sentido común. ¿Usted qué piensa, doctor? Sí, con respecto a Carolina Píparo y a Usina de Justicia, yo he, gracias a Dios, recibido muchísimo apoyo desde un primer momento de ellos, que son víctimas y que conocen lo que es sufrir. Así que ellos están en el día a día, luchando constantemente. Y bueno, gracias a Dios y a mi defensa se ha logrado demostrar de que el hecho que existió la muerte de una persona... Sí, claro. ...fue en defensa propia, no fue buscado por mí y era la única manera de yo evitar el cese de esa violencia, de ese peligro de muerte que estaba sufriendo en ese momento. Ahora, Cataldo, usted con esta decisión de la justicia que ocurrió hace menos de 24 horas, ¿está feliz? ¿Cómo está? ¿Cuál es la palabra, una palabra o dos que pueda resumir su estado de ánimo hoy? Lo que yo... se consiguió con esto, con mi absolución, o declarar no culpable, terminó en una etapa judicial. Pero para nada va a terminar la carga que yo llevo encima, esa muchachilla que lo voy a llegar seguramente hasta el último día de mi vida, por la muerte de una persona. Yo no... estoy acostumbrado, yo estoy al revés, tratando de salvar vidas. Y también la descomposición que me ha producido en lo personal, en lo familiar, en lo económico... Claro. ...desastre. Doctor Espigel, la mamá de Cataldo, perdón, la mamá de la víctima, le dijo justamente al doctor Cataldo y a la opinión pública que en realidad la diferencia entre haber sido declarado no culpable o culpable es un título académico, como dando a entender que su defendido, por ser abogado, por ser médico, justamente había tenido cierta preferencia. Y son expresiones que no encuentran ninguna coherencia. Yo creo que ella lo dice desde el dolor de madre por haber perdido un hijo, desde la no conformidad por el veredicto que se dictó. Pero lo cierto es que ella tuvo todas las posibilidades y de hecho se presentó en el expediente con dos letrados que intervinieron también en el juicio, que intentaron demostrar la postura que sostenía la señora. Que alegaron durante casi una hora y trataron de convencer al jurado de que las cosas eran como ellos la veían o como creían que habían sucedido y no conforme con eso. Y como una clara demostración de la no sujeción a la justicia, sale a criticar un fallo con aquellos elementos que se le ocurre que tiene a mano. Bueno, en algún momento dijo que esto tenía que ver porque el doctor tenía un título, después dijo que tenía que ver porque de alguna manera los jurados habían sido corrompidos de alguna manera. O sea, deslizó una serie de conceptos que, bueno, son de ella. Sí. Ahora, ¿usted Cataldo, por ejemplo, cree que la decisión del jurado es por las pruebas y todo? ¿Por ejemplo, por ejemplo, el alegato, los alegatos, las pruebas que se fueron poniendo sobre la mesa? ¿O porque ya hay una convicción previa por la información con la cual llegan, obviamente, los ciudadanos y por lo que está sintiendo la gente en común por la seguridad o la inseguridad? Yo creo que acá intervienen dos cosas. Uno es el jurado, como la jueza le ha explicado, debe basarse en las pruebas existentes. Claro. Y, por otro lado, la gente percibe la falta de sentido común de la justicia ordinaria, la justicia ejercida por jueces y por fiscales. ¿Qué sentía usted cuando estaba frente al jurado popular? No sé ni quiénes son porque sabe que a los medios no nos dieron información sobre los integrantes jurados. Nosotros tampoco. No, pero usted vio las caras. De pronto, gente joven, gente más grande, oficios, profesionales, no sé. Sí, además tenía que mirar al jurado. Claro, usted tenía que mirar los ojos. Lo mismo el doctor tuvo que hacer el alegato, ¿no? Había mucha gente joven. Había mucha gente joven que uno dice, bueno, las personas jóvenes tienen otra forma de pensar, pero no realmente supieron interpretar todo lo ocurrido. Se trató de ser lo más claro posible, de explicarle absolutamente todo. Y es evidente que cuando uno está en ese instante, en ese sufrimiento, en ese miedo, en ese temor, lo que dicen las pericias, un centímetro acá, dos centímetros para allá, medio de rodilla, medio levantado, la verdad que esas cosas son muy difíciles de interpretar y de saber exactamente cuando uno declara si estuvo un metro acá o un metro allá, porque uno no piensa. Lo único que ve es toda una oscuridad y adelante, ve un caño que le está apuntando con un miedo tremendo de recibir un disparo y de morir. Sí, doctor, yo creo que además esos puntos de la distancia, la ubicación, que para nosotros siguen siendo, pero ya terminó la historia, los puntos débiles en la defensa, no en cuanto a la estrategia, sino es que había que explicarlo, y entonces había peritos que decían lo contrario. En un juicio convencional tal vez hubiera jugado de otra manera eso. Bueno, vos estuviste en las audiencias y estuviste en los alegatos. Yo cuando tuve que alegar, me paré junto al jurado y les hablé como un vecino más, interpretando todo lo que había visto en el debate, al igual que ellos. Y cuál era mi opinión de cómo tenía que ser analizado, de qué interpretación se le debía dar a estas pericias, de que todos habíamos escuchado que los peritos nos decían que esto era una probabilidad, que no era una certeza, dado que la carencia de información, atento, lo caótico del momento del hecho, lo breve del momento del hecho, la falta de información certera, la carencia de testigos presenciales, la circunstancia que el domo, en el momento de los hechos en sí, enfoca para otro lado. Ah, está girado. Entonces, en este caso, la prueba pericial no era la determinante. ¿Y qué fue lo determinante, doctor? Lo determinante fue lo que Lino les pudo contar a ellos el día de la audiencia, de cómo empezó su día y de cómo terminó su día. Claro. Y particularmente lo que pasó en esa fracción de 5, 10 segundos. ¿Usted pudo hablar con la mamá de la víctima, trató de acercarse o prefirió que no, doctor? No, 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 no he hablado nunca con la mamá de la víctima al principio de este juicio. No, no ahora, sino cuando empezó en el año 2016. Sí, sí, claro. Inclusive yo le he pedido disculpa públicamente por el resultado de muerte de sus hijos, que ella dijo que no iba a aceptar y nunca la aceptó. No tengo forma de acercarme a conversar con ella personalmente, me es imposible. Y además, fíjese con la declaración de ayer, no puedo hacer nada, no puedo lograr absolutamente nada. Yo hago un acercamiento. Guille Lobo quiere preguntar. ¿Sí, Guille? Cataldo, bueno, leí que usted dijo que ha sido suelto, pero que siente que va a cargar con una mochila toda la vida. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo? ¿Cómo se siente usted? Bueno, anoche fue la primera noche después de dos años y medio que pude descansar sin despertarme dos o tres de la mañana y después ya no poder conciliar el sueño por haberme sacado esta carga tan pesada del juicio que estaba en mi contra. Pero todo lo demás, yo estoy preparado a ser médico, a trabajar, a tratar de salvar vidas. Y en este caso hubo una persona muerta. Cuando hay un muerto no importa que sea un delincuente, porque nosotros cuando trabajamos en la guardia, en el hospital, y recibimos una persona herida, nunca pensamos que sea un delincuente. Nosotros trabajamos en tratar de salvar esa vida. Nunca hemos preguntado cuál es su origen. En más de una oportunidad pasamos acá en la pantalla a un delincuente que cuando roba, golpea o arrastra o mata a una persona. Y lo que uno percibe es que hay como mucha bronca ante la inseguridad. ¿Usted qué le dice a las personas que han sido víctimas de un asalto, a las personas que tenemos miedo a que, por ejemplo, nos entren en la casa? ¿Cuál es su mensaje, Cataldo, después de todo esto? Bueno, cada vez, todos los días que pasa es cada vez más terrible. Porque vemos inocentes, chicos que están entrando, saliendo de un jardín de infantes, es herido con arma de fuego. Un abuelito que tiene 84 años, ¿cómo se va a defender? Y recibe una paliza enorme. En el día, hace dos o tres días, hemos visto que un chico que salía de la farmacia subía la moto y le... Lo primero que hicieron cuando se acercaron, le pegaron un tiro. Realmente, vivir de esta manera es muy difícil. Cataldo, ¿usted volvería a actuar de la manera en que actuó? Sí, siempre me preguntan eso, pero es muy difícil saber qué va a ocurrir. Son momentos muy especiales. Generalmente, no se puede reproducir, no se puede repetir estos casos. Si usted me pregunta, en el sentido de que si defendería mi vida o la vida de mis hijos ante un peligro inminente de muerte, por supuesto que defendería mi vida y la vida de mis hijos. O inclusive la suya. ¿Volvería a tener un arma de fuego lista para defenderse, en su caso? Uno no necesita un arma de fuego a veces, porque estando en casa, si uno tiene un pedazo de caño, se defiende con el pedazo de caño, no necesariamente con un arma de fuego. Bueno, pero usted se compró un arma por la inseguridad. La decisión de tener o no un arma de fuego no es un hecho ilegal. Lo permite la Constitución y la ley argentina. Y yo he cumplido con todos los requisitos que la ley me exige para tener un arma de fuego. ¿Sigue teniendo un arma de fuego? Sigo teniendo. ¿Usted reconoció a esos dos testigos como los cómplices de Krabler en el momento del hecho, cuando los vio en el juicio? ¿Usted los pudo identificar? También me podría preguntar si Krabler era esa cara. Yo no reconozco acá, porque uno ve el arma, ve el caño, ve todo una... ¿Te acordás que en el juicio decía claramente, él veía un cañón que lo apuntaba? Y de eso se defendió. ¿No le conoce la cara? Claro. ¿La vio en los medios? No, claro. ¿Ustedes temen, doctor Kigel? ¿Ustedes le hizo algún requerimiento o van a hacer algún requerimiento respecto a la seguridad de su defendido? Porque en su momento él tenía mucho temor. Lo hicimos en el momento del juicio y la juez, la doctora Martínez, se manejó diligentemente en ese sentido. Pero atento las manifestaciones en el día de ayer, por supuesto que vamos a presentarnos en la fiscalía de turno, de ahí del departamento judicial de San Martín, para pedir que se ocupen, como corresponde, de la seguridad de la familia de Lino. Bueno, hoy Lino tiene una reunión con la ministra Bullrich. Eso, hoy lo recibe a usted la ministra Bullrich. ¿A qué hora? A las 17, 17.30. Fue una de las primeras en publicar en redes sociales, ¿no? El apoyo a la decisión del juicio. Y fue la primera en llamarme, primera funcionaria pública en llamarme y ponerse a disposición. ¿Ni bien se conoció el veredicto o ni bien ocurrió los hechos? No, no, no. Después, más tarde. Claro. ¿Y usted con todo esto cómo se siente? Digo, Bullrich, por un lado, la gente en general, que mucho no analiza, pero se pone de su lado. ¿Usted es un justiciero? No, ¿qué es un justiciero? ¿Qué significa un justiciero? Y ahora, teniendo en cuenta el resultado, ¿no es justiciero en cuanto a matar a delincuentes? Porque sí. No, en cuanto a que el saldo fue positivo para usted, el apoyo, no solo del gobierno, sino también de la gente. ¿Usted se siente representando a la gente en común que sufre la inseguridad? No, yo no represento absolutamente a nadie. Simplemente lo que yo hice está contemplado en el Código Penal de la Argentina, que se llama Legítima Defensa, que es el derecho a defender la vida de uno. Y yo lo único que hice es defender mi vida, pero yo con esto no quiero sugerir absolutamente a nadie que proceda como yo procedí. No, no deberíamos, además, porque si viviéramos en un estado donde la seguridad estuviera al día a cargo de quien la tiene que cumplir, nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Seríamos ciudadanos que caminan tranquilamente, que salen de casa sin miedo, que vuelven a casa sin miedo, pero no es eso lo que está pasando. ¿Se pudo conocer los antecedentes del delincuente que usted mató? Sí, tiene antecedentes penales. Tiene antecedentes penales, pero... ¿Por qué delitos robos, homicidios? Mira, yo te voy a ser sincero, yo como defensor nunca me ocupé de denostar al muerto, porque el muerto no tenía posibilidad de defenderse en ese juicio. Claro, eso está muy bien. No fue un requerimiento de esta parte la grilla de antecedentes penales de Craveler, porque el hecho era otro, era la responsabilidad de Lino. Pero uno va escuchando sin poder confirmarlo, por supuesto, por el barrio y demás, y siempre le han referido a Lino que sí, que el chico tenía antecedentes, pero no te puedo decir cuáles porque no los conozco. ¿Doctor? La madre ha contado, la madre misma ha contado, que estuvo detenido, que estuvo preso, y yo mientras estaba detenido se han acercado personal, servicio penitenciario, y me dijo yo lo tuve cuatro años en Olmos por un homicidio. ¿Por un homicidio? Sí. Cataldo, ¿cómo va a ser su vida de ahora en más? Bueno, voy a tratar de ser, no va a ser igual que antes, esto tiene un antes y un después, pero bueno, yo tengo hijos que tengo que seguir luchando por ellos, tratar de mantener la unión familiar, de tratar de continuar con mi trabajo, yo no me veo saliendo, corriendo, abandonando mi trabajo, que es la medicina, que es la de detener gente. Pero usted en su momento tuvo que mudarse, no sé si va a volver a la casa de siempre, o va a vivir en otro lugar, donde esté más a resguardo. No, no, en ese lugar, yo creo que sería muy imprudente de mi parte intentar volver ahí, no, 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 esa, esa, mi trabajo, realmente desde el punto de vista económico es un perjuicio enorme. Claro. Y esa casa, y bueno, en algún momento cuando se pueda será mal vendida. En un momento en los alegatos de la fiscalía, la doctora Carrera, parecía como que estaba buscándole la quinta pata ahí a su declaración, a su momento, lo que había dicho en su momento original, en la instrucción, pero después también la fiscal se lo vio afilada, entre comillas, con los testigos, los supuestos cómplices, ¿no? Entonces veíamos que había un equilibrio. Claro. Pero en algún momento usted sintió que tal vez desde ese juicio se iba a la cárcel. Sí, en todo momento tuve temor de ir a la cárcel, sí, por supuesto, a pesar de la ayuda de Diego, de la confianza que me daba, porque él entiende mucho más que yo desde el punto de vista jurídico, pero uno personalmente no está tan tranquilo para nada, a todo lo contrario. ¿A usted la gente le dice algo en la calle? Sí. ¿Qué le dicen? Si fuera desde ese punto de vista, yo estoy absuelto desde aquel momento. Porque, a ver, cuénteme, sí, no es desde el punto de vista de la opinión popular, pero bueno, un jurado popular sí lo juzgó a usted. Bueno, ese mismo jurado popular que no intervino en el juicio, que es la gente, que es la gente, que son mis pacientes, que son los vecinos, y gente que no conozco, porque yo recibo un mensaje de Corriente, del Chaco. ¿Qué mensajes? De Estados Unidos, del Paraguay, donde me dice, doctor, usted no se considere victimario, usted es una víctima. Yo me acuerdo en la primera reunión que me invitaron de oficina de justicia, yo era el apichonado en un rincón donde tenía vergüenza de estar entre esa gente, que son todos víctimas, mamá, papá, hermanos. De, de, entonces, cuando me presentaron, dijeron, acá tenemos al doctor Villar que se siente un victimario. Dice, no, doctor, usted, la fiscal Maico lo está haciendo victimario. Usted es una víctima más, igual que nuestros hijos que están muertos. La única diferencia que usted es una víctima que no está enterrada. Pero usted es víctima al fin y al cabo. Doctor, van a seguir, recién iban a explicarnos por qué esto no tiene apelación, cómo, digamos, esta ya es cosa juzgada. La ley establece lo siguiente. A ver. La única parte que tiene recurso de apelación entre desgazos y desgazos, si no estuviera conforme con el resultado, es la defensa. Sí. Como en este caso la defensa está conforme con el resultado, nada tiene para presentar. En cambio, la fiscalía y el particular damnificado no tienen vía recursiva. Bien. Tema terminado. Tema terminado. Bueno, tema terminado para Villar Cataldo también. Empezar una nueva vida. Usted ya la intentó. Nunca pensó en irse del país. Yo tengo cuatro hijos y cuatro hijos argentinos. Sí. Yo soy paraguayo. Sí. Y fíjese usted que el castigo más grande que se le puede hacer a una persona, a un ser humano, es el destierro. Sí. Y yo ese destierro lo sufrí a los 14 años. Y entonces me cuesta mucho pensar y hacer lo mismo con mis hijos. Ajá. Desterrarlo, llevarlo a otro lugar porque ellos tienen su actividad acá, sus amigos acá. Sí, su vida armada acá. Su vida armada acá. Entonces, es muy difícil. Es una decisión muy difícil porque a mí realmente ya esta jungla en la cual vivimos, porque es una verdadera jungla de Buenos Aires, yo decía, bueno, me jubilo y me retiraré unos kilómetros de Buenos Aires donde haya más tranquilidad. Porque yo sé que yo voy a estar allá físicamente y mentalmente acá, pensando siempre en mis hijos. Claro, claro. Eso es imposible. Entonces, son decisiones difíciles. Doctor, una herramienta que usan ustedes, pregunta cerrada, sí o no, el juicio por jurado, ¿es justo? Sí. Más allá del resultado de ahora. Respuesta cerrada. Y de lo que ustedes pudieron saber, ¿hubo 100% de unanimidad? Obviamente hay una persona que la vocera... Con absoluta sinceridad. A mí me llegó el rumor de que fue por unanimidad. Ahora, no tenemos chance de saberlo. ¿Por qué? Porque el formulario de veredicto está armado de la siguiente manera. Mira, si hubiesen determinado la culpabilidad por el delito de homicidio, se ponía una X y el número de votos, 10, 11 o 12. Acá está. Este es el formulario... A ver si lo podemos mostrar. Ahí está. Fíjate que en el punto 1 tiene dos zonas con puntitos. Ahí está. La primera es para la X y la segunda, después del por, y la votos, ahí es la cantidad, 10, 11 o 12. Acá está. Por tantos votos. Por culpable. La segunda chance era culpable por el delito menor, tenía la X para poner al lado del 2 y la cantidad de votos entre el por y votos. La tercera opción... Ahí está. ¿Qué es esta? ¿Qué es la que se votó? ¿Ven la X acá? Solo tiene una X. Porque si es no culpable, no importa por la cantidad de votos que lo sea. Ah, mire usted. Por eso se ha redactado así. Está muy bien. No, no somos partidarios de nadie, pero bueno, ahí está la libertad de Cataldo. Es evidentemente el papel que él estuvo esperando tantos días, ¿no? Y que uno no entiende por qué no culpable, a la gente no entiende por qué culpable o no culpable, en vez de decir absuelto, inocente, libre. Eso es muy interesante. Te explico y lo vas a entender rápidamente. Conforme al código de procedimiento de la provincia de Buenos Aires, si vos lográs un desvinculamiento de la causa en la instrucción, está sobreseído. Esa es la denominación técnica. Si lo lográs en la parte de juicio, en un juicio ordinario, estás absuelto. Sí. Pero en este tipo de procesos, la denominación es culpable o no culpable. Antes de despedirnos, me gustaría, si usted puede, que mire a cámara y les hable a las familias de los delincuentes, o los propios delincuentes que de pronto van a ir con un arma a robar y le pueden quitar la vida a una persona. ¿Usted qué les diría? A todos ellos que creen y que ven en usted un asesino, como lo ha dicho la mamá. Si la mamá me considera un asesino a mí, me está equiparando con esa parte de la gente que sale a delinquir. Y no es así. Yo no soy un delincuente. Yo no salgo a delinquir. Yo salgo a la mañana, muy temprano, de mi casa para ir a cumplir mi tarea de médico en el hospital. Y vuelvo muy tarde a mi casa, después de haber atendido el consultorio. Entonces, no se puede equiparar esas dos cosas. Bueno, y ojalá uno pueda hablarle al delincuente y reeducarlo. Y bueno, lo que se necesita es eso. Ya un delincuente formado, un árbol torcido, es tan difícil enderezar ese árbol torcido porque tiene que empezar mucho antes. Claro. Eso se aprende de chico. Papá, mamá enseña a sus hijos cuál es el camino correcto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, no es fácil el tema. Yo creo que es un tema que va a llevar mucho tiempo solucionar esto, porque esto únicamente se consigue con educación. Y para que un chico esté bien educado, también tiene que estar bien alimentado. Fíjese todos los pasos que hay que dar para lograr eso. Y eso, si empezáramos hoy mismo, de la mejor manera llevará dos o tres generaciones lograr eso. Sin duda. No se consigue de un día para otro. Gracias, doctor Villar Cataldo. Gracias, doctor Espíjese. A ustedes.